A veces decimos que la medicina, como la ropa, como los perfumes, se ponen de moda. Sí, hay médicos que se ponen de moda, se ponen de moda nosotros, sobre todo en dos especialidades. En ginecología obstetricia y en cirugía plástica y en psiquiatría. Y en psiquiatría, se ponen de moda. Pero ahora con el problema de la próstata, óyeme, los urólogos han cogido, están de moda, pero el que está más de moda es Juan Carlos, Juan Carlos Estrella. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación, doctor. Siempre muy honrado. Bien, doctor, en esa misma línea, hipertrofia, es decir, aumento de tamaño de la próstata, fisiológico, es decir, normal en una persona de cierta edad, igual que una arruga en un viejo, es fisiológica, ¿verdad? Sí, es fisiológica porque está dentro de lo previsto. La próstata se aumenta de tamaño, ¿es fisiológico o es patológico no canceroso? La hiperplasia benigna, bueno, en la próstata se residen tres grandes grupos de enfermedades, las inflamatorias, como la prostatitis, los síndromes de dolor pelviano, la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata. Y las tres no tienen nada que ver, pero pueden coexistir, puede coexistir una hiperplasia prostática con un cáncer de próstata. La hiperplasia no se transformó en cáncer de próstata, como mucha gente cree. Ahora, sí, hay pacientes que antes de hacer un cáncer de próstata hacen lo que se llama un PIN, o sea, una neoplasia intraepitelial prostática, que es como comienza el cáncer de próstata. Y también hay otros pacientes que hacen una adenomatosis, una hiperplasia atípica, es decir, con células ya poco diferenciadas, células que son un poco anormales, es decir, lo que se llama la hiperplasia atípica. Pero es fisiológico, vamos a decir, no fisiológico, yo lo diría fisiopatológico, el crecimiento de la próstata con los años. Es bueno decir que desde que somos concebidos de que se forma el feto, un embrión masculino, la próstata nunca deja de crecer. La próstata se forma y sigue creciendo a través de la vida. Pero es cuando se alcanza la madurez, cierta edad, por ejemplo en el hombre, los 40, 45 años, la próstata empieza a crecer ya a un ritmo más acelerado. Doctor, el problema es que tiene que ser muy, muy urológico y un poquitico psiquiatra. Es que la próstata está convirtiéndose en un elemento de preocupación constante del hombre de más de 40 años. Sí, señor. Pero que le está ocupando mucho espacio en su departamento de preocupación. Sí, en este mismo programa, creo que este mismo panel, a usted también, doctor, lo oí un día comentar de un doctor que hizo unos experimentos que biopsiaba a los pacientes después de los 80 años y casi todos tenían ya cáncer de próstata. O sea, tenían células atípicas. Y es un cáncer muy frecuente, tan frecuente que yo creo que en las últimas estadísticas de cáncer en el país, el cáncer de próstata es casi igual o superior al cáncer de cervix y al cáncer de mama en la mujer al mismo tiempo. O sea, sumados. O sea, la incidencia de cáncer de próstata es casi igual a la incidencia sumada de cáncer de mama y cáncer de cervix en la mujer. Y de cáncer de colon. Ese es uno de los primeros tres también. Esos cuatro son los campeones. Los principales, sí, señor. Colon, mama, cervix y próstata. Y cáncer de próstata en el hombre. Bien. ¿Dónde hace metástasis? Generalmente, el cáncer de próstata hace metástasis a las vértebras. Hay unas venas, unos plexos venosos a los que se unen el plexo hemorroidal que se llaman los plexos de Batson, que se unen con las venas vertebrales y se unen al sistema inferior y llegan al corazón, a la aurícula derecha. Está descrito clásicamente eso y por eso es que las metástasis de cáncer de próstata son óseas y son en el sistema esquelético principalmente inferior. Comienzan en la cabeza del fémur, en la pelvis, en las vértebras y va subiendo y puede llegar incluso al hombro, a los brazos, a las costillas y todo eso. Doctor, además de un programa que usted tiene en el canal 19 de Johnny Lahuaje, este programa es del doctor Estrella. Doctor, el objetivo principal de la invitación tiene que ver, primero, con lo que le expresé de la preocupación del hombre dominicano y el hombre en todas partes, con respecto a su próstata. Está en unas condiciones parecidas a las de la mujer con su seno, como si eso fuera fatal. Fatal quiere decir que no se puede evitar. Pregunta, cuando alguien importante habla de próstata o de cáncer de próstata, inmediatamente estalla el comentario. Pero cuando alguien sufre de eso, a veces usted encuentra con pacientes que han tenido tratamiento para cáncer de próstata, que conocen más detalles, no solamente del centro en Estados Unidos donde mejor se trata el cáncer, sino que tienen conocimientos extraordinarios sobre la enfermedad. Ahora, lo importante es, el cáncer de próstata con un diagnóstico temprano no necesariamente produce la muerte o siempre es la causa de muerte del que la tiene. No, no. El paciente de cáncer de próstata es de los pacientes que más dura. Se estima que la sobrevida de un cáncer... Que más dura. Dura. Que dura. Es de los que más dura. Por ejemplo, un cáncer de colon, la sobrevida... Pero dura es duración, es tiempo que se vence. Es de vida, es de vida. Es decir, como finalmente muere. Como finalmente muere. El paciente que se abandona, es decir, a usted le detectan un cáncer de próstata y usted no se cuida, no se bebe el medicamento, no se hace la cirugía, no se hace la radioterapia, no hace la ablación hormonal, usted definitivamente, si no tiene otra morbilidad más importante que el cáncer de próstata, va a morir de cáncer de próstata. ¿Cuál es la estadística de cáncer de próstata en el mundo hoy? Anda por un... aproximadamente por un 30% de todos los tumores. Número dos. ¿Cuál es la supervivencia? Gente curada con pruebas de que se curaron de cáncer de próstata. Bueno, no, se habla de otra palabra. O sea, porque el cáncer, así como dicen que el herpes y el HPV, el papiloma, el virus del papiloma humano no se cura, sino que se mantiene controlado, yo diría que también el cáncer se mantiene en remisión, como dicen los oncólogos. A usted le detectan un cáncer porque es que la información genética que formó ese cáncer, usted la sigue teniendo. Exactamente. Entonces, fíjese, a menos que usted sea tratado con terapia génica, es decir, que esos genes que mutaron y produjeron el cáncer de próstata sean tratados y eliminados y sustituidos por otros genes sanos. Eso no está tan lejano, eso se llama terapia génica. El aumento de tamaño de la próstata aparece en la prueba esa que se hace de laboratorio para cáncer de próstata. ¿El PCA? Sí. Una persona que tenga hiperplasia prostática y no tenga cáncer, ¿tiene un PCA alto? Mire, sí, puede tenerlo alto. El problema del PCA es que no es específico, es decir, que hay otras enfermedades de la próstata. El PCA es producido en la célula prostática fisiológica y no es que el cáncer de próstata produzca más PCA. El problema del PCA es que cuando lo produce la célula prostática cancerosa es más difícil de degradar y aumenta la vida media y por eso se acumula en la sangre. Por ejemplo, el PCA normal va acompañado de la alfa-1-antitripsina. O sea, usted sabe que hay un PCA libre que anda suelto en sangre y hay un PCA complejo que anda unido a otras proteínas. Pero ¿por qué es eso, doctor? Porque el PCA no es más que una calicreína que cuando el hombre eyacula en el fondo de saco vaginal posterior, eso ayuda a diluir el moco cervical creando un viento de cola para que el espermatozoide avance en 360 grados y pueda llegar rápidamente a la alfa. Me piden que repita, ¿cuál es el elemento genético que aunque usted se haga una estirpación y piense que esté curado, permanece en el organismo del enfermo de próstata? En el genoma existió la información de que este paciente formara un cáncer de próstata, porque hay un 50, un 60% que nunca va a formar cáncer de próstata. ¿Tienes algún examen, algún análisis que te pueda determinar si ese ser humano sano, sin problema, tiene un genoma que predisponga? Todavía. Todavía no, pero hay una sustancia nueva de la cual no se dispone como test sanguíneo para el diagnóstico. Se usa como medio diagnóstico, que es el PSMA. PSMA es Prostatic Specific Membrane Antigen, o sea, el antígeno prostático específico de la membrana, porque el PSA es interno. El PSA se produce y el 99% está en el semen, porque esa es una sustancia que tiene una función reproductiva para facilitar el avance, la velocidad de los hematozoides, es una calicreína, y por eso hay en sangre, cuando logra salir, el 1% anda unido a la alfa-1-titripsina para que ese PSA no se active y digiera otras proteínas de la sangre. Pero cuando el PSA es producido por una célula cancerosa, se une, por ejemplo, a otras proteínas, que son proteínas inflamatorias, como la alfa-2-microglobulina, que eso es lo que retrasa el metabolismo del PSA, alargando la vida media. No es que la célula prostática produce mucho PSA, es que al hígado le cuesta degradar el PSA. Por ejemplo, la vida media del PSA normal son 48 horas, 24 a 48 horas, y la vida media del PSA unido a la alfa-2-microglobulina es de 4 a 5 días. Ese PSA alto y el tacto, ¿por qué las dos cosas es que al urólogo lo orienta bien? Pero las dos cosas. No solamente el tacto y el PSA de un día, sino es el seguimiento. Usted ha visto que el PSA ahora, los laboratorios, no solamente el PSA, la glucosa, la hemoglobina glucosilada, la creatinina, que tienen una gráfica, y te dicen en los últimos 9 meses, te hiciste ese análisis 4 veces, y hay una gráfica de que si ha ido subiendo, si bajó en un momento, si volvió y subió. Usted está viendo en la gráfica del PSA que usted lo tiene en menos de 4. Un paciente llega con un PSA de 0.5, vuelve a los 9 meses y lo tiene en 0.9, vuelve a unos cuantos meses y lo tiene en 1.3, vuelve a unos cuantos meses y lo tiene en 1.5. Eso es sospechoso, no ha llegado a 4, pero es sospechoso. Doctor, a veces un urólogo experimentado, cuando tiene un PSA normal y el paciente le habla de problema de micción, a veces le dice, tómate esta medicina, y esta medicina lo que hace es que produce micción, es decir, forma de urinar regular, es decir, en vez de tener que levantarse muchísimas veces, en vez de tener que ir a cada rato, en vez de urinarse en el zapato, todas esas cosas casi lo normalizan. Esa medicina, esa pastilla, esa cápsula, que se usa también en pacientes con litiástasis renal, ¿para qué? ¿Qué es lo que produce? Eso a lo que usted se refiere es la tansulocina, ¿no? Y ahora salió una nueva que se llama la xilodocina. Eso es un bloqueador alfa-1. ¿Qué hace eso? Bloquea los receptores alfa-1 que están en la uretra prostática, relajándolo y cuando el paciente va a orinar, permite que esa uretra se dilate. Doctor, hay los ureteres que son dos y la uretra que es uno. ¿Es así? Sí. ¿Eso dilata qué cosa? Dilata el final de los ureteres y dilata todo el trigo. Los tres agujeros que entran y salen de la vejiga. Sí, señor, lo dilata. Son tres agujeros, dos que vienen de los riñones y uno que sale para la vejiga. Lo dilata y por eso se usa para la expulsión de las pequeñas piedras menores de un centímetro. Se le da a mujeres también que tengan piedras. Entonces, ¿ese producto no tiene efectos colaterales? Sí, tiene efectos colaterales. El más frecuente es la hipotensión ortostática. ¿Le baja la presión arterial cuando se acueste? Cuando el paciente se para. Ah, cuando se para. ¿Por qué? Porque hacer un bloqueador alfa 1 trabaja también en las venas periféricas. Y cuando uno se para hay un reflejo que para que la sangre no se vaya para las piernas hay una venoconstricción para que la sangre se quede circulando arriba y llegue al cerebro. ¿Y por qué esas personas que toman ese medicamento tienen una eyaculación retrógrada? ¿Por qué? Es decir, que no expulsan el semen por la urema sino que lo ponen en la vejiga. Ese es el otro efecto secundario. ¿Cuál es el camino que coge ese semen? ¿Dónde se forma el semen? El semen, un 75% viene de las vesículas seminales. ¿Dónde se vacían las vesículas seminales? En la uretra prostática. En dos agujeritos que hay. Pero al salir de la vejiga. Sí, entonces ahí se une. El semen viene del 75% de las vesículas seminales, un 24% de la próstata y un 1% de las células de las glándulas del I3, de la glándula de Cooper, del epididimo. Ahí es donde está la concentración de espermatozoides. Y de los 3 o 4 CC que hay por eyaculación, ¿el 100% se queda en la vejiga y luego se orina? Y se orina. ¿O hay una parte que sale y otra se queda? Dependiendo del efecto que le haga en ese paciente. Hay pacientes que los relaja completamente y no sale nada cuando tienen la eyaculación. Hay pacientes que tienen una relajación parcial y llega a salir algo, pero de una forma como se llama eyaculación babeante. ¿Al cáncer de próstata le dan ese producto? A veces cuando está combinado con hiperplasia benigna. Porque puede haber un paciente... Pero normalmente a hiperplasia prostática no cancerosa se le da, ¿verdad? Se le da, sí. Pero hay un paciente que puede tener hiperplasia con cáncer y se le da. Bien. No voy a usar términos médicos. Doctor, ¿qué es lo que mide usted como médico con la intensidad de la presión con que sale la orina o la eyaculación? ¿Qué es lo que se diagnostica? Es decir, porque dice, ¿cómo está tu eyaculación? Con presión sale. ¿Cómo sale tu orina? Mucha, poca, con facilidad, sin facilidad. El caño llega lejos, el caño llega corto. Que uno oye, urólogo que pregunta esas cosas. ¿Qué se determina a través de eso? Bueno, eso es muy subjetivo. Yo me acuerdo, mis profesores, en ese tiempo no había la uroflujometría. Ajá. O sea, es una forma objetiva de cuantificar la velocidad de la orina de un paciente. Es un aparatico eléctrico con un recipiente y pones al paciente a orinar y te dice hasta la velocidad. Lo normal en un hombre, orinar, un hombre joven, es de 20 a 30 cc por segundo. Ajá. Por segundo. Y a medida que va creciendo, que hay una obstrucción, esa velocidad de orina va bajando. Entonces, mis profesores, por ejemplo, eso no existía. Mis profesores te decían, venga, vamos a verlo. Y te ponían a orinar y veían el chorro. Veían cuánto tiempo tú te tardabas en iniciar la micción. Si había un retraso, un titubeo miccional inicial, si había un goteo terminal, todo eso ellos lo sabían. ¿Se tomaba como parámetro de la salud de la vejiga o de la próstata? De las dos cosas. De las dos cosas. Ok. Doctor, para terminar, orinar sentado en el hombre o orinar de pie, ¿cuál es más fisiológico? Supongo que hay pacientes que orinan por la mañana, por ejemplo, cuando tienen... Depende, porque a veces se junta, vamos a decir, como dice, con la evacuación, el número uno y el número dos. Y esos son pacientes. Hay pacientes también que orinan y evacuen al mismo tiempo, pero yo creo que lo fisiológico es que el hombre orine de pie. Doctor, la ingesta de líquido, de agua, ¿en qué enfermedad de riñón o de vías urinarias está indicado el consumir líquido o en cuál está indicado ser conservador? Porque hay personas que dicen, yo bebo mucho líquido, pero de día, de noche no bebo nada, en la noche ya no bebo nada para no levantarme. ¿Cuál es lo que hay que hacer? Lo que pasa también es el problema de la vida moderna, que uno trabaja, sale muy temprano de la casa, no le da tiempo a beber agua, uno se deshidrata, toma agua muy poca o toma café. Y cuando llega a la casa en la tarde, pues la gente empieza a beber agua y se levanta muchas veces a orinar. Pero eso es muy interesante, porque se ha descubierto ahora, y eso está en estudio, un mecanismo que se parece al de la hibernación en los animales. Se ha visto que el oso se duerme al principio del invierno y despierta cuando comienza la primavera, eso se llama hibernación. Pues hay un reflejo, la hibernación y el sueño son familia. Hay un reflejo, supuestamente, que es iniciado por la melatonina en el cerebro, que se produce en la hipófisis posterior, la melatonina, que activa ese mecanismo de que al paciente se le quite las ganas de orinar de noche. A medida que vamos envejeciendo, que hay una enfermedad degenerativa, este reflejo, vamos a decir, de hibernación, que calma la vejiga para que tú puedas descansar de noche, se va desapareciendo. Cuando hay pacientes que no es problema de próstata, son pacientes que tienen problemas del centro del sueño, de la regulación del sistema urinario de noche y se levantan mucho a orinar sin ser prostáticos. Y los operan y siguen orinando mucho. Bien, nosotros queremos decir que el doctor Estrella siempre está y ha estado en el centro médico, en la torre de consultorios del centro médico de la UCE. Y está algunos días, que nos va a decir ahora cuáles, en siglo XXI en Herrera. Es un lujo que se gasta siglo XXI. Qué bueno. Doctor, es un lujo, doctor. Miércoles y jueves. ¿A qué día usted va? Miércoles y jueves. ¿A qué hora? De 8 de la mañana a 1 de la tarde. Sí, pero pueden hacer la cita. El doctor Estrella está también en siglo XXI, miércoles y jueves. El que tenga su seguro, pues va a ver al doctor Estrella. Y el que no, también.